entonces vamos a ver si podemos romper una distribución en vivo y en directo un momento por favor vamos a ver si es posible vamos a quitar esta pan ponemos esto de aquí quitamos está ahí tenemos las barras eso sudo rm menos f es las no sé si así tal cual lo acepte pero vamos a ver si eso funciona un momento o no sé si haya que bueno aquí aquí que está andré que es un experto en comandos nos va a decir si ese comando funciona así o no liar en todo el centro baifito baifito dice que no es fan de fedora y desea que arda fedora que buen día listo entonces como desean que demos el comando primera opción vamos a dejar esto como un comentario primero a ver el comando sería sudo rm menos rf es las asterisco creo cierto esta es una opción de comando primera opción hay alguna otra opción que debamos dar un poco más drástica darle algo más al comando sudo rm se ve bien ahí lo que estamos es lo que vamos a hacer ahora flex inc dice que un comando adicional es las de nul venga a ver vamos a dar ese otro s de nuevo los estoy dando solamente como como comentarios pero ahora en algún momento empezamos de verdad sudo rm menos efe ffr lo escribió es las asterisco espacio y dice que desea que enviemos eso a es las de es las nul ese es la segunda opción de comando están todavía como comentarios pero alguna otra opción algo que sea más terrorífico cual de los dos dicen máquinas linuxeras puedes puedes matarlo por partes primero remover x 11 igualan y el rm luego desde modo gráfico y que muera por partes no de una vez un solo comando que muera no de nuevo tenemos esas dos opciones a ver aquí andré que es un experto me dice que un mejor comando es dándole la opción no preservar el root vamos vamos a dejarlo como comentario esto esto no es cuento en algún instante alguno de estos comandos los vamos a poner sudo rm menos rf slash y dice que con la opción no preser root no preser root root ahí está número uno número dos y número tres tres opciones tres opciones tres opciones a la cuenta de tres de una cual de las cual de los tres creen que cual de los tres damos en ese orden que está uno dos o tres el tres es más jodido dice diego guzmán la tercera la tercera todo el mundo va por la tercera ok bueno muchas gracias de nuevo que por aquí está andré del canal love code linux recuerden la uno es la clásica si yo sé que la uno de vez en cuando no no borra todo porque deja cosas regulares o creo que al final a medio camino se bloquea o algo así vamos por la tres recuerden si desean aprender de verdad sobre linux les encarte visiten por favor el canal de love code linux un verdadero experto en sistemas linux en lenguajes de programación lenguaje c python rus creo que ahora está haciendo videos sobre rus listo entonces ahora sí son las 15 1555 y vamos a empezar con el comando este que está aquí ahora sí le vamos a quitar el comentario 3 2 1 ahora sí vamos a dar el password 1 2 3 y 4 y empezamos 3 2 1 y enter ahí se fue no se puede borrar no se puede borrar no dejo borrar nada por ahora dice que no puede borrar slash proc rm parece que no ha funcionado o sí operación no permitida lo borra todo igual dice aquí se resiste a morir vamos a ver se va a pegar en un minuto dice diego guzmán ahí todavía se sigue moviendo el mouse voy a mover la tecla de windows ahí todavía me responde funcionando ah pero la tecla de windows aquí debería aparecer el no ya se murió ya se murió ya no está aquí arriba el menú de de la configuración algunas cosas no pudieron borrarse me imagino pero creo que ya no debería volver a arrancar el sistema me imagino que hacemos ahora jajajajaj haz un ls a ver ok un segundo ls dando el comando ls solo quedó jajajajaj jajajajaj al reiniciar se murió no el ls ni siquiera responde reinicia lo ok dice por aquí que debemos reiniciar el equipo ese fedora es como jason o ya murió no no hay ya ya no respondió más ok aquí dice andré que definitivamente murió el equipo realmente y que lo único que está corriendo es lo que quedaba en memoria en la ram ok perfecto ok perfecto por aquí hay otro comando que estaba dando lady dequila eh slash dead slash random off igual slash dead sda podría ser vamos a dar aquí un control c no ni siquiera responde a control c aquí no tenemos nada otro espacio de trabajo vacío por lo menos el logo de fedora fedora aquí quedó al fondo no sé si se alcanza está todo en azul ahora acaban de matar ustedes a fedora linux dnf remove jajajajajaj no creo que ya ya no venga a ver control al f2 f2 dará algo o no tampoco no acepta control al f2 f4 que malos ustedes me imagino que tocará apagarlo si pones un for bomb se saturará la ram ok no el problema es que ya no podemos hacer nada jajajajaj no ya 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 ni siquiera responde a ah a que al ah no si aquí esta venga a ver si ah a ver si esa otra esa otra que dice una bomba fork dos puntos un segundo dos puntos ah pero no sé si paréntesis luego y luego seguiría este de acá luego dos puntos estamos haciendo exactamente lo que no se debe hacer recuerden esto jamás lo hagan en ningún equipo porque este comando el el número 6 luego sigue cerramos cerramos ta 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 y luego punto y coma punto y coma donde esta el punto y coma punto y coma y dos puntos a ver esto ya esto se supone que es una bomba y se va a quedar peor un segundo correcto todos saben que hace lo mismo 3 2 1 y enter an expected token tal vez lo di algo malo un segundo revisamos ah si así era pero ya no lo deja ya no creo que lo escribí bien pero ya no ya no funciona si doy control más ya no volvió a aparecer o control menos no el sistema ya no entiende nada ya no quiere saber de nada no parece que no ya no es posible hacer eso imposible no hay forma me imagino que tampoco dejará un system system ctl reboot ya no existirá ah vega un ls ls slash ls slash tampoco responde hay unos espacios dice ya el no sé, escribí mal el comando o está bien escrito lo pusiste bien ya no puede, ok perfecto, ya ni modo ya no hay forma ok espacios entre el primero y el último corchete no sé, creo que está bien escrito ah ok un segundo murió se supone otra opción sería entre aquí desean un espacio aquí desean otro espacio no sin espacios listo no, ni modo oh ahora sí ahora sí parece que ya lo tomó si funcionó correcto ah bueno ok ahora sí gracias ya el ya el fue el que dio realmente el el comando faltaban dos espacios muchas gracias pon un neofetch por curiosidad no, ya ya ni siquiera responde ya no tenemos nada no podemos abrir nada más creo ¿dónde abrimos? ¿qué dijo? oh oh ¿lo cerré? ¿o algo pasó? ok listo ya no ya no tenemos nada se supone ya ni la RAM se salva se supone ok aquí dicen que ok bueno definitivamente ahora sí murió el sistema tenemos que darle botonazo no hay de otra forma no hay nada que hacer un segundo 3, 2, 1 vamos a apagar por completo el equipo cualquier cosa ustedes son responsables del equipo ya ahí lo apagamos y prendemos de nuevo y ahora ¿cómo lo recupero? un momento un segundo bienvenido al grupo bienvenido al grupo de que ya no encontró absolutamente nada ok dice por aquí Sebas Morales se te olvidó el delantal de Frisbee ok ya no tenemos nada entonces creo que lo que queríamos hacer aunque ya no sé si valga la pena era instalar OpenSUSE OpenSUSE Tumbleweed ¿cómo toma agua un pato pollo? así 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 un momento qué malos que son ustedes conmigo hola ok bueno entonces lo último que queríamos hacer era instalarle OpenSUSE versión Tumbleweed aunque por lo último que he leído o lo último que me dicen es que parece que esta distribución de OpenSUSE no va a durar mucho no sé cuál es la verdad pero aquí tengo una versión de de OpenSUSE vamos a ver si arranca esta versión porque ya Fedora Linux murió con Hyperland instala Windows y lo matas de una sí se supone que sería para para que funcionara con Hyperland es decir la idea como tal que teníamos para instalar OpenSUSE era instalarle después Hyperland pero cometimos el error de instalarle OpenSUSE la versión lib y Ubaldo me dijo que la versión lib no soporta Hyperland ahí está una imagen ISO con OpenSUSE un segundo que tengo que hacer un cambio adicional así como está la imagen está bien o necesitan ver algo más que hacer en la ley que que me a